Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí con Arwen y Alex y vamos a hacer un challenge que he estado viendo por... No sé por dónde lo he estado viendo... Ah, por Youtube, en plan que, ¿sabes? Tienes un personaje de los Sims, pero horrible, espantoso, y tienes que cambiarlo y hacerlo guapísimo, preciso, arte, ¿sabéis lo que él quiere decir? Y pues eso es lo que vamos a hacer. Creo que no se pueden cambiar muchas cosas, en plan, por ejemplo, es como que le vas a hacer una... No sé cómo explicarle, explicarme, como hacer una cirugía o algo así a la persona que tengas. Entonces, por ejemplo, si llegas a tener los pies súper pequeñitos, no hay una cirugía para hacer los pies grandes o algo así. Creo que es así la regla. O sea, creo que es así. Creo. Entonces, pues, ya está. Eso es todo. Yo ya estoy. Ya. Ya estoy. Vale, tenemos un temporizador. O sea, tenéis 15 minutos para hacer vuestro Sim con todos los conjuntos. Arte. ¿Sabéis? Aquí está. Arte. Exacto. A ver, ¿estáis listos en sus marcas? Sí. ¿Listos? ¡Ya! Vale. ¡Oh, rápido, rápido! ¡Ay, ño! ¿Cómo hago esta mamada? ¡No, no! ¿Cómo hago para que se le peguen las orejas para atrás? Ah, vale, ya está, ya está. ¡Atarcaísimo! ¿Le podemos cambiar el color de los ojos o no? No, el color de los ojos no. Pero puedes ponerle dentillas. ¡La nariz! La nariz se la puedes mover, creo. No se puede, en plan, poner una nariz rango. No, no, no puedes cambiarlo. Vale. Bueno, pues, es que porque ella se va a quedar con la nariz así. No, su nariz no es fea. Solo hay que saber cómo puede quedarlo. O sea, podéis moverla, pero su propia nariz. ¿Y las pupilas que parece que va drogada? Bueno, le tienes que dar la lupita esa. Que no se... Ah, vale. No sé si estoy viendo bien esas cosas, pero bueno. Bueno, da igual. Sus labios son naturales. Los ojos, las pupilitas, selecciona la pupilita. Y hazlo más grandecito. Bueno. Sí. ¿Cuánto trupe llevamos? No sé. Ah, un minuto y 24 segundos. Ah, un minuto y 24 segundos. Madre. Madre mía. Bueno, no es fea. O sea, pero los labios. Entendí. Bueno, los labios. Wow. Coño. Bueno, la nariz, yo no la veo mal. A ver. Creo que sí está bien. ¿Le puedo cambiar la piel? Qué bonita. Le podía cambiar la piel, ¿no? Eh, sí. Se ha ido a un centro de bronceado estos. No sé. Se ha ido a un centro de bronceado. Ay, ¿qué le pasa en la mandíbula? Ay, ni siquiera he puesto ropa. Y llevo dos minutos. Bueno, llevamos. Yo tampoco, ¿eh? Llevamos. Bueno, yo todavía estoy eligiendo el peinado. Ay. Ya le hice el rostro. Y la mandíbula es como muy... Por ahí. No se puede cambiar. ¿What? La mandíbula, sí. Ay, Chama. ¿Cómo decirte que eres un agraciado a...? ¿Agraciado? A tu manera, no sé. A tu manera. Bueno, esto no le queda mal. ¿No? ¿Sabes qué? La voy a hacer negra. Se va a ir a un centro de bronceado. Sí, yo también. Sí, sí. Es que tiene el rostro de hoy. Ay, es que da genial. Arte. Uf. Arte. Ay, mierda. Ah, bueno. Luego lo tapo. Ah, vale. Que tienes desnudazo realmente. Creo. Cochino. Si hubiera sido chico, en toda la barra de ropa me saldrían cosas. Bueno. ¡Qué pestañotas! Me encanta. A ver, a ver. ¿Cómo hago esto? Pues a mí no me desagrada, ¿eh? No. No, es bonita. ¿Y nada más que se le queda? La estética. La estética. Bueno. Vamos a ver. La patra no le diga entrar. Yo lo siento mucho. Pero no, ¿por qué? Demasiada. Agraciada, dice el otro. Bueno. ¿Tiene un culazo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Queda bien? Tiene un culazo. El pelo no me gusta. Así que... Ese no se... A ver, detalles. No. Oh, qué bonita. La única que es como... O sea, es un plan... Ay, qué bonita yo... No sé qué ponerle... Ay. Ay. Bueno. Bueno, no está mal. Bueno, ya está. Creo que le voy a reducir el pecho. Porque... Es sí. Ay. Luego, el trasero también. Demasiado. No. No. Trasero. 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 ¿Lo entiendes? Me encanta. Yo creo que está bien así. Me ha quedado súper estético. Ay, pero se le... Ah, mierda. Así. Uy. Está lloviendo. Es fe. Es que da miedo. Joder, pero hazle grande los ojos. Ya voy, pero es que... Lo voy a hacer cuando tenga las lentillas. Yo no hago trompas. ¿Qué le ha pasado? Es que tienes que agrandarle. Para que se vea bien. Ah, qué miedo. Dale, joder. A ver, espera. A ver, espera. Joder. Joder. Bueno, ya terminé lo que es el rostro. Ahora la ropa. Yo ya voy por la ropa. ¿Qué me gusta? Ay. ¿Ya? Joder. Joder. Yo no sé qué ponerle. Mira, la verga. Así se queda. Uñas. A lo Rosalía. A lo Rosalía. A lo Rosalía. Yo lo siento mucho, pero es que la ropa. Ahora parece una chica anime. No sé. No sé cómo explicarlo, pero no. No. Bueno, no está mal. No está mal. Un eyeliner. A ver. ¡Qué guapa! No, no. Siete minutos, chicos. ¿Qué dices? No me da, no me da. No me da. No me da. ¿Dónde estaba ese? ¿Dónde estaba ese? Un bonus, ¿no? Un bonus. Un bonus. A ver. Hostia, pero... A ver. Yo también estoy viendo que no es malamente. ¡Ay, no! Hostia, no. Bueno, esta lo voy a cortar. Vale. Elegante. No sé, esta. Me sale una cuca, pues no sé. Bueno, al menos la parte de diaria, ¿no? Sí, al menos tenemos... Uy, me salió una cuca por ahí. Yo también, tranquilo. Más salió hasta pechotes. Aquí la gente está muy enferma. Pero bueno. Vale. Yo creo que sí. Bueno, me da tiempo para hacer el formal. A mí es hoy nada más. Bueno, casi la dejo sin zapatos. Ay. Porque... Ay, no sé. Bueno, ya sé cuál. Y las mentiras de... ¿Qué? Deporte, 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 deporte. Eh, vale, no Ay, este, 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 este Ay, esto La verga Deporte Va a hacer deporte con Converse O no es tu coño Bueno, cada uno De igual a su Converse Para dormir, para dormir, para dormir Algo simple, a la verga Vale, ahora porque es blanca Ahora porque es blanca Ay, qué susto, me ha pegado Uy, uy, bueno No No tengo nada que decir O sea, no te ves mal Vamos a hablar ¿Cuántos minutos? Eh, cinco Nos quedan cinco minutos Ay, no me da, no me da No, yo no ¿Por qué tienes esas flechas? Mira, la primera Vale, vamos a ver el trabajo Ya soy, ya soy en, en piscina Yo ya estoy en piscina ¿Qué me estás contando? No, tú, tú has puesto lo primero que has encontrado Estoy dándole al azar Ya, pero al azar, algo que me guste Oye, te una teta Vale, vale, maquillaje rápido De fiesta, de fiesta Para calor Ay, mírala, qué bonita En negro Ay, Dios Perfecto Ay, te ves guapa y todo Cuidado Vale, mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras Pero están sus ojos Son diferentes de guantes Diferentes sus ojos Ay, no le he puesto pendientes Porque no me da tiempo Eh, once Once minutos llevamos Vamos, chicos Ánimo, ánimo ¿Esto qué es? Esto es deporte, ¿no? Deporte rápido Deporte rápido Esto y un chándal así Ahí Ahí a lo cani Le pongo el mismo color Bueno, digamos que así O este Uff Seo con ganas Seo con ganas Vale, pa' Deportivo 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 Eh, esto Súper deportivo Vale, le estoy poniendo el maquillaje Madre mía, Alex Bueno, de las otros De los otros atuendos 12 minutos, chicos O sea, no es por meteros prisa Para dormir Para dormir Vale Casi se me buguea esta mierda A ver ¿Ya? ¿Ya? 12, 12 minutos Esto es... De fiesta Un bonus, ¿no? Para retocar Venga, pero No llegamos Tenemos unos 2 minutos ¿Pero cuánto de bonus? 5 minutos Olé Y a poder ir más tranquila 5 minutos Bellísima No, ni casi Lo siento mucho, ¿eh? 13 minutos Joder, ¿qué le pongo yo a esta mujer para ir de fiesta? Yo creo que yo ya terminé Joder, muy bien, Alex Yo creo que así me quedó bien Es calificado por trampas No Es que no la... Es muy fea No lo puedo con ella O sea, no, el cuerpo no está mal Bueno, de cara tampoco Vale, vale Bueno Es que los ojos No puedes achiquitar más los ojos Ah, pues yo le he puesto unos ojos divinos Bueno, a ver, también, pero igual No mucho Bueno, chicos Aquí Así quedó Sí, madre Me acabo con eso Ay, no, madre Mi amor ¿Por qué los tienes Tampoco de su vida? ¿Por qué tienes cosas así? Me cago No sé Yo quisiera Yo quisiera tener eso Eso lo me descarté lo primero que vi Vale, ya voy por frío Ya voy por frío Uf, bueno Vamos a arreglar Un poquito Uy, los pies ¿Qué me pasaron a los ojos? No, a ver, ahora que eres un enviado de satanás O qué tipo de cosas ya es esta O sea Uf, guau ¿Y los ojos? ¿Y los ojos? Ay, no, no Qué estrés 15 minutos ya llevamos, ¿eh? Faltan otras 5 ¿Por qué no? Vale Dios Dios Mira, ay, ay, estás bonita Ay, estás bonita Vale, 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 vale Vale Zapatos, zapatos, zapatos Es que yo no tengo muchos zapatos Ponte los zapatos Ponte los zapatos Ahora Ahora no encuentro las uñas Muy bien, felicidades Esto quedaría bien Ay, eh, vale Maquillaje, maquillaje ¿Cuánto llevamos? Eh, 16 Vale ¿Y cuánto queda? Hasta 20, creo Es que es 20, sí O sea, me voy a cansar De decirlo, pero O sea Esto se puede utilizar De bañador ¿Qué le pasa con esas? No, a mí me dieron algo Como si le vuelvo a poner los ojos En plan satanás Yo he sorriso mi ordenador Lo que no es normal Plaza puesta Ah, pero este era maquillaje de invierno Joder Lo haces Seas tú Vale Yo lo siento No tengo bañador O sea Se hizo lo que se intentó Se hizo lo que se intentó Exacto Exacto Vale Vale Al menos que tengo aquí Ay, este Uy, qué bonito Agua Vale Para calor Está bien Oh, qué hermoso Bueno, desapareció Me sirve Me sirve Me sirve Me super sirve Me increíblemente sirve Ahora le quiero poner un septum Vale Le pongo estas cosas El 17 No, tío No Y los ojos Y los ojos Y los ojos Que lo hagas grande Pero que ya es tan grande Pero la pupila La pupila Que se Cómo se hace esto Que no Dale a la lupa Dale a la lupita de ahí De la izquierda Espera, espera, espera Es que no me va a dar tiempo La lupa de la izquierda Yo solo le quiero cambiar el color ¿Qué le has hecho a los ojos? Que no Que es ella sola Que se pone así Estaba Indemoniada por el señor Yo qué sé Indemoniada por el señor Vale, zapatos 18 18 minutos Vale Vale Me da tiempo a ponerle septum En todos ¿Dónde está el septum? Oh my god No encuentro el septum Ah Ay 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 Es buena idea Dejame a tonelidad Dejame a tonelidad No No Dejame se Vale Dejame a tonelidad Dejame a tonelidad Vale Es frío Frío Es que no se le pone la ropa Automáticamente Ayúdame a ayudarte un poco, Chama Ayúdame a ayudarte Bueno No me pondría yo esto ni de coña Pero si ya se lo quieren poner Ay, Dios mío ¿Y ese saco de patatas que me llevas puesto? No ¿Saco de patatas? Yo no sé qué tipo de contenido personalizado me he descargado Chimbo, o sea, caca ¿Saben las botas? Septum, 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 septum Criado como... ¿Qué? Otra vez los putos ojos, pero... Por favor Uñas, uñas, uñas Uñas Tienes que cambiárselo todo rápido No, qué horrible 20, no chicos, ya se hagan Yo quiero cambiarle el ojo Se acabó el tiempo ¿Ah, ya? ¿Ah, sí? ¡Levanten las manos de los ratones! ¡Fuera! ¡Levanten las manos de los ratones! ¡Jo, eh! ¡Qué bonita! Pero digo, en la grabación, digo Ehm, sí Vale Este sería el cotidiano Ehm, está bellísima, súper estética Peinado, todo Solo me falta ponerle pequitas No parece, ni siquiera un sí Me voy a ahogar con todo ese contenido Pero vamos a... ¿Qué es eso? Vamos a ver, y esa quinceanera Esa quinceanera ¡Quinceanera! A ver, no está mal Pero... Buena Deporte ¡Ay, está cool! Bueno Con el septum Buenas las pestañas Ehm... La ropa de dormir Ah La de fiesta Bueno Arte Parece Ariana Grande Ariana Grande Es monísima Caro Me tiene que pagar La mía es una de fiesta Por favor, sí Tengo que irme a Andorra, por favor Págame Pá-ga-me Vale Esto no es gratis, eh Amiga Esto no es gratis Van a dar con pendientes La ropa de verano La ropa de verano Ay, como la... Y como... Cómo se le mete el brazo ahí Y la de invierno Y la de invierno Vale Ya está Ya no quieres La verdad No quiero No quiero nada Enseña Enseña Y que Jaén Alex, tú ¿Ya? Sí, sí Lo último Lo mejor para la vez ¿Tengo en el diario o así? Ahora ¡Qué guapa! Oye Vamos a ver Toda la vez ha adelgazado Yo la he dejado así No, yo solamente un poquito ¡Ay, es guapa! Este es el conjunto casual Con mechas y todo ¡Qué guapa! Ya, ya, ya Vamos a pasar al formal Ah, bueno, espérate ¿Qué pasa? No se verá No, 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 no Ya, ya, ya Al formal ¡Oh! ¡Qué guapa! Está cool Mola Y el deportivo Bueno Deportivo de la verga Este deportivo ¿Qué más le voy a hacer? Lo voy a hacer ya que veo Está bien Por eso ha acabado rápido Porque solo le ha cambiado la ropa Claro, este es bueno Ahí está guay Bueno Sí Para dormir Lo incómodo que es el sujetador ¡Yo qué sé! No soy mujer No soy mujer De fiesta Madre mía, cuánta ropa Eso es lo que supondría mi madre Pero está guapa Ay, pero está bonita Está bonita De baño ¡Oh! ¡Qué sexy! ¡Qué ruedas! Para calor ¡Qué bonita! Y de invierno Está muy guay Para ir a Andorra Ya veis Para ir a Andorra El frío no le vencerá Vale Mola Vale Oh, me encanta la ropa Me la tienes que pasar No puedo con eso No le indica Vamos a ver Dejame traer Me siento de cara ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? Ahí se puso Unas lentillas ¿Vale? No, no Yo no se ha hablado De las lentillas La ropa Cara ¿Qué hablamos de la ropa? Yo soy Yo soy Un poco rara Pero Pero está guay A ver, ¿cómo se explica? Bueno Le di a lo primero Porque no me daba tiempo Yo estaba aún en este La cara Zoom Ah, Zoom ¿Qué le di a la cara? Está guapa De esto me gusta más Está mona Bueno, aquí Aquí está más guapa, la verdad Sí Esto es de A lo natural El Bulbasaur No El Square Square No sé cuál es este Pero Ajá Ya se escuera Por 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 Telo Para dormir ¿Qué le pasó a los ojos? ¡No! ¡No! Ni modo Se le metió Satanás Me encantan las zapatillas de gatito Aquí sí Se le metió Kawaii Se le metió Satanás Y los unicornios del pantalón Moran Ya Es que a esta estúpida No sé De repente pues Le dan ganas de meterse En cosas Están de moñada Ya Ay, qué chulo Pero por qué le cambian los ojos Y te da ropa Porque a veces se cambian Los ojos O las lentillas Porque a ella le gusta Las lentillas Porque sus ojos son muy pequeños ¿No? Entonces pues se pone lentilla Porque le gusta No se pueden operar las ojos Vale Para ponerte otro color Sí Ah, otro color Sí Tatúas Madre mía Bueno, estos son Bueno, ignoran eso Esto es el traje de baño Normal Y las manos Porque están metidas ahí En mucha carne Y pues las guardan Pues para mantener el calor ¿Sabes? Sí Pues está guapa Me gusta el traje de baño Sí Y bueno, este es Este es el más crudo Que es Ah, de calor ¿Lo sabéis? Mola Es la pierna Qué guapa Hace calor Pues eso Ajá Normalito Refresca el chumino ahí Exacto Abre esta abertura Es para que entre Un poco de aire Es frío Normalito Sencilla Con una Qué guapa Ah, vale Mola Está divina Vale Y ahora ¿Por qué no subimos a Álvaro Que vote? En plan Que haga de juez Ajá Bueno, ya ganó Aro Venga Venga Álvaro Álvaro Necesitamos que votes Álvaro En plan Que hagas de juez Que no está ni si Ah, es verdad Que no tengo Silencio Que hagas de juez Vale Hazte, juez Yo no quiero enseñar nada Vale ¿Me vais a enseñar uno cada uno? No, tuve mirando Y después eligen Que ha ganado Puesto número uno Puesto número dos Y puesto número tres Puesto número uno Y puesto número dos Que me cae en el tres Uno y ya está Va a ganar No hay puesto número tres Solo hay uno Creo que el puesto número uno Se lo queda El personaje de De Arwen Ah, bueno Aplausos Ya está El de Ale No hay número dos No hay número dos No hay número dos Ale Tú perdiste conmigo Súfrelo Ya está Viva el Ale Estamos los dos Bueno, debes acabar en segundos ¿No? No En segundos Estamos los dos juntos Ale Bueno Bueno Bueno, ¿Cómo va? Bueno Arwen Enhorabuena Te has ganado Nada Nada Las gracias y gracias Las gracias y gracias Que me ahogo No, no, no Que la chica esta me pague La real y Marchanto ¿Cómo se llama? Págame Aquí nada Págame mis Bueno 100 euros Vamos hasta el final ¿No? O sea Sí Bueno, ya está ¿No? Ha sido un placer Espero que os haya gustado Exacto Sí ¿Podéis decir en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita? Dejar algo en el bar También puedes dejar Algunos retos en los comentarios Que si os gustaría Pues ver más De estos de los sims ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.